mental. También le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar enterados de todos los seminarios que vienen siguiendo en Instagram y Facebook. A continuación le presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida, posterior viene la presentación de la temática y una vez incluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo podrán tomar algunas preguntas debido a la cantidad de personas. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar el sorteo que será por una beca totalmente gratuita para cualquier curso de actualización a erección en ADIPA. El requisito para poder optar a esta beca es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que luego sí las invitamos a participar hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en el Zoom para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat a través de un código QR. Una vez ingresen el link para el certificado, tendrán que rellenar los datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. La agenda, ustedes la pudieron ver, es una bienvenida que es de 20 a 20 días, una presentación de la temática del bloque de preguntas, el sorteo para la beca del curso y el link de ingresos para la asistencia del certificado. A modo de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten la mano. Pueden levantar apretando el ícono de reacciones y luego el botón levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para procesos más fluidos y ordenados. Tenemos los canales de ayuda que son sac.dipa.cl o sac.dipa.mx para México y para Chile. Adicionalmente a esto, les queremos dejar a todas y todas invitadas para que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios 100% gratuitos a todos y todos sus colegas y conocidos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificaciones, por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. De igual forma, queremos extender la invitación especial a DIPA junto a la Universidad de Jalisco para el congreso que se nos viene en los próximos días. Tenemos también el agrado de contar con nuestro docente Pablo Concha, el psicólogo clínico especialista en psicoterapia acreditada por la CONAP, máster en psicoterapia breve estratégica estratégica del Centro de terapias estratégicas de Aretha en Italia, candidato a doctor en psicología por la Uplo de Buenos Aires, Argentina, post título de psicoterapia estratégica breve, máster en educación y supervisor en psicología académica e investigador. Sin nada más que agregar, le damos paso a Pablo para que rinda la exposición el día de hoy. Te agradecemos mucho su presencia, le esperamos que le sea de mucho agrado. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por la invitación para estar aquí y compartir con mis colegas que tengo la impresión de que, no sé si todos, pero la mayoría son personas de México. No estoy seguro. Más o menos, ¿sí? Casi todos. Ya, perfecto. Creo que Marta, Berta, hace así con su cabecita, ella dice que es de México. Bueno, y sí, también les quiero dejar la invitación, ya que vamos a estar y compartir en este espacio, les dejo la invitación para las personas que obviamente puedan y quieran compartir su, encender su cámara, por favor, lo pueden hacer para ver y compartir un poquito más y mirar también el rostro y la interacción con cada uno de ustedes. Así que eso hace un espacio como este, un trabajo desde la virtualidad, ¿cierto? Un espacio diferente. Sobre todo que yo estoy en Chile y en este momento acá tengo las 22.45 pm de la noche y a esta altura del día es un poquito, es noche y en la hora de dormir. No, muy temprano todavía. Pero una buena instancia para compartir con ustedes. Afortunadamente yo tengo la, he tenido la oportunidad de compartir en otro espacio con colegas de México, así que siempre me siento muy a gusto y lo paso muy bien trabajando y conversando y reflexionando en torno a la psicoterapia con mis colegas mexicanos, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, ya no voy a hablar acerca de mi trabajo, ni de mi formación académica, ni mucho menos, creo que la presentación ya es suficiente. Sin embargo, también quiero aprovechar el espacio también agradecer a mi colega Hasel, que ella es la, yo diría que junto a DIPA son reencargados de sacar adelante una meta y un desafío tan grande como este, ¿no? Todo encuentro, todo encuentro internacional es un tremendo desafío, ¿cierto? Hay que hay que llegar a distintos países, ¿cierto? Hay que tener una buena capacidad, ¿cierto? Para invitar también a colegas. Y yo sé que este es el camino para, yo sé que este no es el congreso, estamos en el camino para llegar al congreso, así que les deseo mucho, ¿cierto? También en esa instancia. Bueno, yo voy a compartir pantalla con ustedes ahora. Espero que durante esta, esta, esta hora, ¿cierto? Y después en la ronda de pregunta, ustedes me puedan preguntar, ¿cierto? Y ojalá generar un pequeño diálogo reflexivo en torno a este tema, que para mí es muy importante. En primer lugar, hay tres conceptos que ustedes pueden ver aquí en mi pantalla. ¿Me ayudan, por favor? ¿Ven la pantalla en este minuto? A todo esto para no avanzar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Yo voy a hablar un poquito más lento, voy a hablar un poquito más despacio, ¿cierto? Porque ustedes saben que los chilenos hablan muy rápido. Y después me dicen, no, no se entiende nada porque hablan muy rápido. Bueno, voy a ser consciente entonces durante estos 60 minutos y voy a hablar un poquito más despacio y más lento para que ustedes me puedan entender. Iré a ese ritmo. Bueno, el tema de hoy es psicoterapia como oportunidad para desarrollar esperanza y crecimiento. Como les comenté hace un par de minutos atrás, hay tres conceptos que son muy importantes. Bueno, en primer lugar, esto está dentro del marco de la psicoterapia, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de esperanza principalmente, que es el tema central, vamos a entender la esperanza desde lo que la teoría, la evidencia, ¿cierto? Y la práctica clínica nos muestra, pero desde la psicoterapia. ¿Por qué quiero subrayar en ese punto, colegas? Porque, claro, este concepto es tan amplio, es tan grande el concepto de esperanza que ustedes lo van a entender, lo van a encontrar desde una perspectiva filosófica, teórica en general, lo van a encontrar muy en abstracto, también como una definición. Pero el objetivo de hoy es compartir con ustedes un poco esta integración o este diálogo que existe desde el concepto de esperanza, centrado, un proceso centrado en la acción principalmente, pero mirando la psicoterapia y específicamente la psicoterapia sistémica breve o terapia breve, ¿cierto? Que es de donde yo también pienso mi terapia, mi forma de trabajar y también la forma como de mi manera de mirar el mundo y mi manera también de trabajar y definir metas con mi usuario, con mi consultante, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la mirada, cierto, del terapeuta? Porque esperanza y crecimiento son dos conceptos que si bien es cierto no significan, no es lo mismo, no es en la misma definición para los dos. Sin embargo, yo diría que va muy de la mano. La esperanza y el crecimiento como el resultado de un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Que puede ser incluso crecimiento como un sinónimo de cambio. Y para la esperanza vamos a entender por momentos también durante esta presentación el concepto de expectativa, expectativa positiva en un proceso terapéutico, lo vamos a entender también como un sinónimo del concepto de esperanza desde la psicoterapia. ¿No? Otro punto antes de ya empezar, cierto, con esta presentación, con el contenido previamente tal, otro punto que me gustaría como mencionar es que la esperanza la vamos a mirar desde la psicoterapia, sí, por cierto, pero también desde una dimensión relacional, ¿no? No quiero ser reduccionista durante esta presentación y no quiero que, no quiero dejar el mensaje, cierto, de que la esperanza se reduce solo al, o el trabajo con el concepto de la esperanza se reduce solo al ámbito de la psicoterapia. Yo diría que es un concepto muy grande, como lo mencioné hace un momento, muy, abarca un montón de disciplinas, ¿cierto? Un montón de áreas también, áreas del conocimiento, y que va más allá de la psicoterapia. Por lo tanto, aquí vamos a mirar una parte que es la dimensión relacional en el ámbito de la psicoterapia, sin perder de vista que también la esperanza de cambio es también un proceso social y colectivo. Por lo tanto, no hay que perder de vista, para ampliar, cierto, esta reflexión en algún momento, mirar de que toda esperanza y todo proceso de cambio contiene un factor relevante, y este es básicamente el rol social, el marco cultural también, y por supuesto el soporte o la red de apoyo que está allá a nivel, cierto, más bien comunitario, ¿no? Es muy importante el soporte colectivo que puede estar presente también en las comunidades, sobre todo en algunas comunidades que se han visto expuestas a situaciones, por ejemplo, que les voy a mencionar más adelante, de desastre, cierto, un desastre natural, entre otras cosas, ¿no? Y que está en juego esto de fortalecer o desarrollar, que no es lo mismo, desarrollar o fortalecer un poco de esperanza para avanzar. Dicho eso, entonces, quisiera, para comenzar por esta imagen, ¿no? Esta imagen que ustedes ven ahí, yo creo que ustedes de inmediato ya se dieron cuenta que no tiene nada que ver con la psicoterapia, ¿cierto? No vamos a trabajar con vehículos ni con esta cantidad, ¿cierto? De tráfico, ¿cierto? En una carretera, ¿no? Movimiento vehicular. No, pero sin embargo, en un contexto como este, lo que quiero expresar con esta imagen es que también nuestro trabajo muy dinámico, es como la imagen que ustedes ven ahí, ¿no? Y supone un desafío, ¿no? Y este desafío constante es de, por una parte, mantener intacta, ¿cierto? Esta creatividad que es tan importante para cada uno de nosotros. Nuestro rol, como te la pregunta, básicamente consiste un poco en esto, ¿no? En ser creativo y ante la adversidad, que es la metáfora que ustedes ven ahí en la imagen, y ante la adversidad, desarrollar también un grado de creatividad para precisamente poder ser parte de la realidad, ¿cierto? De la realidad de la intervención y al mismo tiempo desarrollar una flexibilidad y una adaptabilidad a todos los procesos con nuestros consultantes, ¿no? Y esto también nos mueve a mirar esta idea, ¿cierto? Acerca de la visión. Y esto tiene relación con el último punto, que es la resiliencia. Aquí son conceptos, nada más. Y que yo les quiero mostrar un poco la reflexión en torno a la esperanza, pero como lo mencioné hace un momento, desde la terapia breve. Y específicamente desde la terapia breve centrada en la solución. Ahí ustedes van a ver que existe como un diálogo, ¿cierto? Un diálogo desde el concepto y también desde cómo desde la terapia y desde el cómo, ¿cierto? Desde mi rol, ¿cierto? Como terapeuta y desde la terapia breve centrada en la solución. Vamos a trabajar con la esperanza de cambio, vamos a fortalecer esa esperanza de cambio durante cada proceso y vamos a posteriormente también a medir el indicador de cambio que parte de un deseo, ¿cierto? Un proceso de cambio cambio surge desde un deseo inicial y desde ahí vamos a entender este concepto de la esperanza, ¿no? Y quisiera ahora aprovechar este espacio para compartir con ustedes esta reflexión. Yo creo que todos los que estamos en este momento aquí conocemos a Nelson Mandela y su gran legado y trayectoria, ¿cierto? Para la humanidad. Y esta frase a mí me gusta mucho, esta cita de Nelson Mandela, cuando él dice yo no soy optimista, sino alguien que cree en mucho en la esperanza. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, arriba puse la cita de un investigador reconocido, ¿cierto? En el ámbito de la esperanza en psicoterapia, ¿no? Algo que no mencioné, yo quiero aquí hablar de esperanza como concepto y este diálogo con la terapia breve, vuelvo a decir, pero desde la terapia breve centrada en la solución. Sin embargo, también hay un montón de reflexiones en torno a la esperanza en psicoterapia. De hecho, hay un modelo, también hay instrumento, escalas, ¿cierto? Para poder evaluar la esperanza desde una dimensión relacional. Se han intentado hacer a través de distintas reflexiones, ¿no? En torno a la temática para poder, de alguna manera, medir. Medir la esperanza de cambio en todo el proceso y poder ver el impacto, ¿no? Ahora, por cierto, sabemos bien que una persona que acude, ¿cierto? a buscar ayuda terapéutica y presenta un indicador, ¿cierto? De esperanza, lo vamos a definir como positivo. Existe un buen pronóstico en la intervención, ¿no? Cuando hay esperanza de cambio, probablemente esa persona va a poder definir, junto con su terapeuta, una meta, un deseo de cambio realista, centrado realmente en sus recursos, una meta medible, a corto plazo, entre otras cosas, ¿no? Y para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, en esos cuatro conceptos que mencioné, meta a corto plazo, realista, medible, son elementos que son, yo diría, principios también desde la terapia breve central en la solución. Entonces, ya se van dando cuenta un poquito cómo el diálogo, cada vez vamos a encontrar más puntos en común acá, ¿no? Entre las dos cosas, esperanza, ¿cierto? Y creo que es la solución para, de alguna manera, fortalecer esta idea central de esta integración frente a el proceso de cambio, ¿no? Entonces, el título de acá, que es la cita, ¿no? Aparece esto de la esperanza se crea, que parte desde la idea, ¿cierto? Al principio también desde la terapia breve, que tú puedes trabajar con la visión de futuro, tú puedes crear también un futuro, una imagen de un futuro deseado, ¿cierto? Y nuestra labor como terapeuta es básicamente acompañar a las personas y mirar en conjunto, ¿no? Definir una imagen de un futuro realista, ¿no? La idea no es pasar de la esperanza a la frustración. Esa es la idea principal, ¿no? Y es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes acá. Porque también se ha visto en la investigación de que las personas cuando llegan a buscar ayuda, ¿cierto? Y presentan en la primera fase de la intervención, lo vamos a nombrar así, un indicador positivo de esperanza de cambio. Luego, en la segunda parte del proceso terapéutico, cuando ya se trabaja en buscar metas, definir objetivos terapéuticos, cuando estos no son realistas, medibles, entre otras cosas, probablemente esa esperanza inicial luego se convierte en una decepción, en una frustración, básicamente porque el cómo, el camino, la forma, fue en un camino o un sentido, digamos, negativo en ese sentido, ¿no? No fue en la dirección correcta considerando los deseos y los recursos de las personas. Por lo tanto, no vamos a mirar la esperanza en abstracto, vuelvo a decir, vamos a mirar desde la psicoterapia la esperanza como señal o expectativa positiva del cambio, pero al mismo tiempo vamos a conectar eso con los recursos de las personas, ¿sí? Por lo tanto, se crea, se amplifica y se utiliza para aumentar el sentido de responsabilidad y la agencia personal, ¿no? Y aquí, en relación al mensaje, ¿cierto? A la reflexión de la lámina anterior, claro, todos los que estamos acá, bueno, probablemente casi todos somos terapeutas, ¿no? Y estamos todo el tiempo en contacto con el trabajo con las personas. Y desde ahí quizá cada uno de nosotros también tiene una experiencia y un conocimiento acerca de cómo esta esperanza de cambio en la primera fase, ¿cierto? Desde el primer encuentro, desde el primer contacto de la persona, de la pareja, del adolescente, de la familia, ¿cierto? Con su terapeuta, tú puedes medir, ¿cierto? Cuál es a partir de la expectativa de cambio, ¿cierto? Si está expositiva o no, si está acechada en el terapeuta, en el proceso o en el resultado, que es algo que vamos a conversar ahora, o básicamente hay cero expectativa del proceso. Les doy un ejemplo. Yo trabajo, yo diría que gran parte del tiempo con adolescente, me toca, me toca ver familia y estar en contacto permanentemente con familia. Y generalmente en la, al menos desde mi experiencia, en la psicoterapia con adolescente, en el proceso de acompañamiento, yo he visto que las familias llegan a veces con una expectativa cero acerca del proceso de cambio. De hecho, otro modo, la familia, los papás, mamá, tío, abuelo, ¿cierto? Adulto, responsable, cuidador, etcétera. Llegan a la consulta, por una parte, con una expectativa positiva, a lo mejor centrada en el terapeuta, porque a lo mejor él o la terapeuta es una persona, un terapeuta reconocido, por lo tanto hay una expectativa hacia la persona, pero no necesariamente una expectativa positiva acerca del proceso. Porque cuando tú le haces la pregunta, ¿cierto? A este padre, madre, adulto, en general, si usted más o menos cree, ¿cierto? En los recursos, en las habilidades de su hijo para salir adelante, para sobrellevar el problema o para superar este problema, probablemente nos vamos a encontrar a veces con una expectativa bastante, bastante negativa, bastante pesimista. Y entonces, claro, cambia el foco en un escenario como ese, cambia el foco de la intervención, y en vez de avanzar en la dirección de definir o construir un objetivo de cambio con el adolescente, no. Eventualmente nos quedamos un ratito, ¿cierto? Trabajando con los padres para reformular o redefinir esa expectativa negativa que tiene acerca del proceso. Porque para nosotros también, no sé si conocen en efecto el concepto del efecto Pygmalion, que básicamente consiste en un tema atribucional. Por ejemplo, si yo tengo una idea, ahora como terapeuta, ¿no? Si yo tengo una expectativa negativa acerca del proceso de cambio de mi consultante, probablemente esa profecía se va a cumplir de alguna manera, se convierte en el tiempo en una profecía autocumplida, ¿no? Probablemente voy a encontrar y voy a ver en mi consultante una persona que no logra definir bien sus objetivos de cambio, a lo mejor que no está motivado, que no quiere colaborar, que no puede, que no puede avanzar o que no está dispuesto para, entre otras cosas, porque básicamente mi expectativa o mi esperanza ahora como terapeuta, yo lo que hago con eso es, pum, depositar esa expectativa negativa también hacia mi consultante. Y eso pasa lo mismo con nuestros consultantes también entre ellos. Vuelvo al ejemplo de la familia que llega a buscar ayuda, ¿cierto? Para su hijo adolescente, pero claro, hay una idea y un deseo de cambio, pero hay una expectativa más o menos negativa acerca de si realmente su hijo o hija va a poder salir adelante, va a superar, va a superar este obstáculo, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión es tremendamente importante entonces, mirar cómo se traduce en la práctica, ¿cierto? Este concepto de esperanza y también mirar y mirarnos a nosotros, ¿no? Y evaluar también cuál es nuestra percepción de nuestros consultantes. En esto ahí también está en juego una cuestión que yo diría que desde una perspectiva ontológica, ¿cierto? Esto de poder evaluar, esto de poder medir cómo es la percepción que yo tengo de mi consultante, qué veo en esta persona, veo una persona con recursos o no, y yo diría que es el primer gran desafío para nosotros de reestructurar también la imagen que yo tengo acerca de mis consultantes, ¿no? Y acá yo les dejo una pregunta y quisiera durante que durante todo este espacio, ¿cierto? Ustedes tomen nota a lo mejor de algunas ideas que a lo mejor resuenan durante esta conversación o otras cosas, dudas, comentarios, etcétera, o quieren agregar algo también para la ronda de preguntas, ¿no? Y en la ronda de preguntas vamos a, voy a intentar ahí dar respuesta a esas preguntas y reflexiones, ¿no? Sin embargo, ahora se los dejo como reflexión para que ustedes piensen y observen básicamente cómo es su práctica como profesionales de ayuda, ¿no? ¿Qué haces y funciona para cultivar la esperanza de tu consultante? ¿Qué haces y funciona? Eso es muy importante, ¿no? Ahora, es una pregunta un poquito tramposa igual, porque ¿Qué haces? Ya, ok, de acuerdo. Uno, desde la terapia breve, se entra en la solución, probablemente hay maniobra, primero hay principios, ¿no? Principios desde el modelo, luego hay técnicas, luego también está la quito del terapeuta, en fin. Pero, ¿cómo voy a evaluar si esto funciona o no? Y en base a qué criterio puedo medir la esperanza de cambio de mi consultante, ¿no? Son distintas preguntas. Y quiero, espero, dar respuesta un poco a esto durante la presentación. Y aquí me quiero agarrar un poco un investigador Constantino y otros que han hecho, yo diría, una reflexión bastante interesante desde la investigación. Este autor y sus colaboradores en este estudio lo que hacen es mostrar un poco la relación, ¿cierto? Que existe desde la idea, la noción de esperanza y lo van a mirar y lo van a mostrar ahora desde la expectativa, ¿no? Vamos a mirar que, de alguna manera, la esperanza es centrada en la acción. Vamos a definir tres principios para entender este concepto de la esperanza central en la acción. En primer lugar, vamos a entender que la esperanza central en la acción, en primer lugar, se define, se define porque hay un objetivo, hay una meta, hay un deseo de cambio. Es el primer elemento de la esperanza central en la acción. El segundo elemento de la esperanza central en la acción es que hay un camino. Para nosotros como terapeuta existe un método, un marco teórico, un modelo de terapia, un método o un mapa como estrategia de intervención. Y en tercer lugar está el sistema de retroalimentación o de la forma como usted estime conveniente para evaluar el proceso terapéutico, porque tiene que observar si esto tiene algún impacto en las personas y poder medir, de alguna manera, medir el sentido de agencia que se da, generalmente, como proceso de cambio. Entonces vamos a entender la esperanza central en la acción a partir de estos tres conceptos. Metas, deseos, camino o caminos y método, básicamente el modelo terapéutico. Y en tercer lugar, el proceso de evaluación y feedback. Y este autor habla un poco de lo mismo. Cuando él define esto de expectativa de resultado, él plantea en sus investigaciones que se ha visto que las personas, por ejemplo, pueden llegar a la terapia y pueden presentar una esperanza de cambio antes del primer encuentro. Esto no es muy novedoso porque, de hecho, en terapia breve, sobre todo en el modelo malo alto, y en la terapia breve central la solución también, por cierto, se trabaja desde el concepto del pretratamiento, también se trabaja desde la intervención previa, luego, o sea, la intervención pre-sesión a través del llamado telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo interesante es que este autor lo que hace es mirar de que existe una expectativa, como sinónimo de esperanza, vuelvo a decir, centrada en la acción, una expectativa centrada antes de la terapia, principalmente, principalmente en el terapeuta. Es decir, hay personas que cuando llegan a buscar un apoyo con un terapeuta, personas que están pensando más bien, o que buscan, o que lo que hacen es depositar su expectativa en la persona del terapeuta y no en el proceso todavía, porque no existe un proceso. Entonces, el desafío está en cómo después vamos avanzando con las personas desde la expectativa inicial, para luego centrar una esperanza de cambio ahora en el contenido de la conversación, porque lo que se busca con esto, en base a este esquema, es fortalecer la esperanza. Y quiero subrayar en este punto de fortalecer la esperanza de cambio. No es lo mismo mirar el concepto de fortalecer la esperanza de cambio que desarrollar la esperanza de cambio. Cuando usted dice cierto o piensa acerca de desarrollar algo, se da cuenta de que quizá eso no está, no existe. Y yo diría, soy un convencido de eso, de que las personas siempre quieren, siempre buscan cambiar, y siempre, y día a día estamos todos cambiando. Ahora bien, y al mismo tiempo también, esa idea o ese principio, yo lo voy a entender también desde la esperanza de cambio. Si hay algo que nos define como seres humanos, finalmente, es la esperanza que está intacta, porque somos todos los que estamos acá capaces de crear un futuro. Y la esperanza se convierte en esta capacidad de visualizar, cierto, un objetivo o un deseo de cambios al futuro. Por lo tanto, esto, esta capacidad de crear un futuro, nos pertenece. Entonces, está muy presente en cada uno de nosotros la esperanza. Ahora bien, el desafío terapéutico es mantener, fortalecer la esperanza durante el proceso terapéutico, y no ser parte de una experiencia, quizá estoy pensando en un fracaso terapéutico, en donde la persona pierde, durante todo el proceso pierde la esperanza de cambio. Y el terapeuta, o la terapeuta, en este caso, o la psicoterapeuta, se convierte en un proceso, o se convierte como parte del terapeuta, ¿no? Para seguir con la idea, pero ahora me voy a detener en los conceptos que ustedes ven ahí en rojo, esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud, de cómo la OMS define, ¿cierto?, el concepto de salud mental. Y yo quise marcar en rojo estos conceptos porque, para mí, ¿cierto?, esto tiene relación con el concepto de la esperanza centrada en la acción. Si ustedes se dan cuenta, todo comienza, ¿cierto?, desde el concepto de bienestar, luego están las habilidades, está esto de contribuir a la mejora de su comunidad, y algo que mencioné también al inicio de esta presentación, esto de entender que, finalmente, esta red de apoyo en esta dimensión relacional va mucho más allá del dispositivo terapéutico uno a uno o terapeuta pareja y terapeuta o familia, ¿no? Sino más bien hay que mirar esto desde una perspectiva mucho más grande, ¿cierto?, un concepto mucho más amplio y mirar de que aquí también está en juego la comunidad y la sociedad en su conjunto. Entonces, esta definición va a mover la dirección, ¿cierto?, de pensar finalmente qué estamos mirando, ¿no? Cuando estamos pensando en la psicoterapia, estamos pensando en un consultante con recurso, ya la psicología positiva como ciencia, como, digamos, como disciplina de investigación aporta con bastante investigación, ¿cierto?, y resultados de investigación que es muy novedoso para poder también de alguna manera redefinir nuestra mirada, ¿cierto?, tan centrada en el problema desde la investigación en psicología de manera como la mirada tradicional, digamos, ¿no?, muy centrada en el problema, muy centrada en el efecto negativo de, y eso se convierte básicamente en una paradoja. El peor enemigo, en este caso, de la esperanza de cambio en la psicoterapia, el peor enemigo, metafóricamente hablando, el peor enemigo es básicamente sostener estas conversaciones muy centradas en el problema. Por supuesto que el problema es muy importante, por eso la persona llega o la pareja o la familia llega a buscar ayuda, ¿no?, acude a este terapeuta o a este dispositivo de ayuda porque hay un problema, de eso estamos de acuerdo. Pero también sabemos que este mínimo de esperanza inicial puede desaparecer si es que este terapeuta durante las conversaciones, por ejemplo, en una primera fase de terapia, creo cuatro decisiones, por ejemplo, su conversación está muy centrada permanentemente en el problema, ¿no? Entonces, ahí se pierde, se pierde, y yo creo que pierde fuerza esta capacidad que está en cada uno de nosotros de poder crear un futuro, ¿cierto? Porque cada vez que tú de alguna manera estás como centrado, ¿cierto?, en esto de abordar, conocer, explorar, indagar acerca del problema, la persona o la familia o la pareja hace un ejercicio que no es muy novedoso, que no es muy nuevo, que no es distinto al problema que puede ser una sintomatología, un pensamiento, un problema en la relación en general, o entre otras cosas, ¿no? No es muy distinto a eso, porque si la persona llega a buscar ayuda es porque el problema, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Está muy a flor de piel, porque está en la punta de la lengua, por lo tanto, indagar tanto, conocer tanto acerca del problema, ¿no? probablemente no nos muestra mucho, no nos muestra información tan relevante, porque la persona ya conoce el problema, pero lo que no conoce es esta historia, a lo mejor, que está fuera del problema, que no es parte del problema, y eso en terapia, se echar la solución, por ejemplo, lo vamos a definir como excepciones del cambio, o desde la terapia narrativa, lo vamos a mirar desde narrar o renarrar una historia alternativa, ¿cierto? Básicamente, es todo lo que está, todo el contenido, toda la historia, todo el relato, que está fuera del relato dominante, como dicen los terapeutas, desde la terapia narrativa, ¿no? Que está fuera de este relato dominante el problema. Entonces, claro, ahí yo diría que hay un ejercicio interesante, porque la persona lo que hace es reflexionar en primer lugar en torno a sus creencias, a sus pensamientos, por una parte, y también reformular o resignificar también su propia narrativa acerca del proceso, ¿no? La historia que se cuenta o que se cuenta cada uno de nosotros respecto a un problema es esencial, ¿no? No da lo mismo mirar la realidad desde el soy un problema versus al tengo un problema, ¿no? No da lo mismo, no tiene un efecto, no es inocuo, ¿cierto? Esto de Engarra, por una parte, el soy y el tengo, el tengo puedo hacer algo con eso, el soy es parte de un relato de identidad. Y acá les dejo alguna imagen de algunos estudios, ¿no? Que lo que han hecho es como aportar un poco más información, reflexión, ¿cierto? Y resultados, ¿cierto? De la investigación para este proceso, para mirar este concepto de la esperanza de que han descentralado en la acción. Y este es uno de esos artículos que de alguna manera nos muestra nos muestra acá seis conceptos, ¿no? Ni me quiero, no me voy a detener en todo, por cierto, pero voy a, me quiero detener en dos. Por ejemplo, el concepto de bienestar subjetivo. Algo que, al igual que el concepto de esperanza, de hecho, hay investigaciones, se han hecho estudios acerca de la cantidad, en la cantidad de libros, por ejemplo, en la cantidad de libros de terapia breve, por ejemplo, terapia breve, descentral en la solución, han hecho estudios, un estudio para revisar el índice, han hecho eso, revisan el índice de cada libro, vuelvo a decir, de terapia breve, descentral en la solución, y el porcentaje es muy bajo, es muy bajo de estos textos, de estos libros que en el índice presenta este concepto de la esperanza. Se habla mucho como resultado del proceso, sobre todo, de definir una buena relación terapéutica, pero se traduce muy poco realmente en el texto, muy poco en el cuerpo teórico del texto y muy poco, cierto, desde las técnicas o estrategias de intervención. Y este concepto del bienestar subjetivo va muy de la mano, va muy de la mano con la noción de esperanza como proceso de cambio, porque la esperanza, si bien es cierto, hay un elemento central que responde a la acción, este deseo de hacer algo concretamente, pero también tiene que ver con la autopercepción de la persona, ¿no? La persona no puede sentir o digamos no, la esperanza no se reduce básicamente, lo voy a cambiar de formular, ¿no? La esperanza no se reduce básicamente a una dimensión más cognitiva, es decir, yo creo, cierto, estoy seguro de que puedo, ¿no? De que puedo con esto, puedo sobrellevar esta situación, de que puedo avanzar, de que puedo cambiar o que puedo ayudar a un otro. Es una dimensión más bien cognitiva toda vez que no se traduce en la práctica, es decir, la persona se queda con esa idea, pero no lo lleva a la práctica. No es lo mismo entonces cuando la persona tiene una idea acerca de un deseo y al mismo tiempo está dispuesto a hacer algo, ¿no? Entonces, claro, y este concepto de bienestar subjetivo yo creo que alude un poco a eso, ¿no? A esta autopercepción, concepto de agencia personal, que lo vamos a mirar nuevamente más adelante, de cómo la persona de alguna manera siente este deseo de cambio y va a mirar, ¿cierto? Una expectativa realista acerca del proceso realista, acerca de lo que quiere y acerca de quién es. Ahí viene el concepto de la autopercepción. Y ahí debe haber un diálogo en esto de las expectativas, ¿no? Recuerdo lo que les comenté hace un momento, ¿no? Hay personas que llegan a consulta con una expectativa positiva acerca de algo, pero finalmente cuando llegan a definir un objetivo de cambio, este objetivo es muy ambicioso y finalmente lo que consiguen no es el cambio, consiguen frustración y decepción, ¿no? Por lo tanto, hay que ser estratégico ahí a la hora de mirar que realmente esto cumple o no con esta agencia, el sentido de agencia de la persona, ¿no? Entonces, bienestar subjetivo es clave, el significado del trabajo y quiero agregar ahí el concepto de este proyecto de vida o la noción del propósito de vida, ¿no? Que va como en esta dirección. Este es un psicólogo norteamericano que lo dejo acá simplemente porque me gusta la definición, ¿cierto? El concepto que él tiene para describir el propósito, ¿no? Y tiene que ver con lo anterior. Cómo vamos a, cómo la idea, ¿cierto? Cómo esta expectativa en una primera fase del proceso tiene relación también con lo que yo deseo conseguir y eso que yo deseo encontrar en un espacio, en este caso, de terapia, ¿sí? Y a lo que estoy dispuesto también a hacer, tiene relación con mi propósito, con mi proyecto de vida, con el sentido de vida. Víctor Frank usa mucho ese concepto, ¿cierto? En este maravilloso libro, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, en donde usa mucho este concepto del sentido de vida. Otros autores han hecho una reformulación de eso y lo presentan como la noción de proyecto de vida o más simple aún, propósito, el propósito de cada persona, ¿no? Entonces, aquí, y hay bastante, hay una quizá, una, digamos, yo diría que hay bastante literatura acerca de de lo que, del efecto o el factor protector, ¿cierto? De este concepto de un propósito, de tener un propósito en la vida, de fortalecer también nuestro proyecto de vida, de, de alguna manera, cultivar un mínimo de esperanza de cambio central en la acción. Ah, y esto es una, y esto es una, una reflexión que tiene que ver un poco con lo anterior también, ¿no? Esto de, la paradoja de buscar el bienestar en las personas, de mirar el bienestar de las personas, pero al mismo tiempo mirando sus debilidades, ¿no? Vuelvo a decir, y con mucho respeto, yo creo que hay que mirar el problema, o sea, no creo, hay que mirar el problema de las personas, por supuesto, por algo, y está ahí el problema, metafóricamente, está ahí, no dentro de la persona, está ahí como un relato, está ahí como una experiencia, está ahí como una historia, es poco probable que realmente un consultante, un cliente, un paciente, metafóricamente lleve el problema a la terapia, probablemente lleva la historia del problema a la conversación, es diferente, es poco probable, de hecho, de hecho, se ha visto en terapia de pareja, por ejemplo, que se da una paradoja bien interesante porque las parejas en el día a día, entre paréntesis, es ahí en el día a día donde surge todo el problema, conflicto, discusión y todo lo demás, pelea y todo lo demás, pero es paradójico porque cuando llegan a una conversación con un terapeuta pareja, no siempre surge este conflicto que está presente en otro espacio, es paradójico pero yo diría que es bastante frecuente y es bastante común y recurrente en los procesos de cambio porque metafóricamente el problema nunca llega a la terapia, llega a la historia, por lo tanto la historia es parte del proceso de intervención, ¿no? Y aquí yo quiero agregar ahora un concepto por definición lo que representa el concepto de Tragún para mí, entre paréntesis, Tragún en el nombre del centro donde yo soy director de Tragún por eso pongo acá el significado porque el concepto el concepto Tragún es una palabra Mapuche está en Mapungún y lo que significa el significado para el Mapungún de la palabra es básicamente eso es la asamblea un encuentro que básicamente consiste en un encuentro entre saberes un encuentro entre expertos como pueden ver aquí hay un grupo de personas todos reunidos para tomar una decisión importante una reflexión en torno al tema y todas las personas pueden compartir su experiencia su conocimiento y así tomar una decisión en conjunto como equipo como comunidad ahora llevar a esto al ámbito de la psicoterapia yo diría que es casi casi lo mismo que hacemos día a día llevar a la conversación una conversación entre dos expertos un consultante experto en su vida un terapeuta experto en una disciplina ¿cierto? y que ambos en este proceso de co-construcción ¿cierto? de un espacio relacional y posteriormente de un espacio ¿cierto? de metas y objetivos para la terapia lo que hacemos básicamente es compartir nuestros saberes nuestro conocimiento y para ello por supuesto hay que estar dispuestos a aprender del otro hay que saber escuchar un muy buen recurso o como estrategia de intervención para fortalecer la esperanza de cambio en las personas saber escuchar es saber escuchar dejar un poco el ruido mental junto con las expectativas que yo tengo de las personas ¿cierto? esta expectativa sobre todo negativa acerca del proceso de cambio en las personas cuando tú dudas como terapeuta y tú dices yo creo que este consultante no está realmente motivado para cambiar ¿no? tú lo puedes evaluar y ojalá evaluar eso junto a tu consultante pero si tú haces el ejercicio de alguna manera de hacer esa evaluación sin llevar esto a la conversación es probable entonces que tú te vas a quedar con esta idea acerca de la persona y esa profecía es la profecía autocumplida que mencioné hace un momento entonces ya como definición bajando ahora a los conceptos vamos a entender entonces como esperanza a lo que se refiere la expectativa o el deseo de que algo ocurra es lo que ustedes ven ahí una mirada más la psicología positiva habla mucho dentro de las fortalezas del carácter el concepto el optimismo ¿no? de hecho se ha hecho ya durante un par de décadas aproximadamente el esfuerzo de poder medir si es que realmente ser optimista responde a la persona cómo evaluar a la persona o ser optimista responde a la interacción de la persona con el mundo si hay algún factor protector que incide en eso qué implicaciones tiene esto también en la práctica clínica yo creo que eso es muy importante y vuelvo a la idea yo soy un convencido de que todo proceso de cambio se puede evaluar desde una dimensión relacional no se puede descontextualizar una persona perfecto puede ser optimista digo por sus características de personalidad y todo lo demás pero al mismo tiempo esto puede o no estar presente según el contexto eso lo sabemos todos ¿no? entonces quiero avanzar con esta idea de poder mirar la esperanza de cambio desde este elemento central que lo vamos a definir ¿cierto? desde acá como la relación terapéutica y la esperanza entonces posee tres componentes lo que ya les mencioné hace un momento ¿no? metas, caminos y agencias esto lo dice también este investigador agencia vamos a a entender este concepto de agencia desde también por ejemplo la mirada narrativa este concepto de agencia personal este sentido de eficacia ¿no? esta auto percepción de la persona de alguna manera centrada mirando mirando permanentemente este aspecto positivo de su experiencia entonces otros conceptos de un terapeuta sistémico familiar que entre paréntesis también acá quisiera mencionar de que en la terapia breve no se usa mucho este concepto de la esperanza pero está implícito sobre todo en la terapia breve centrada en la solución en la terapia familiar sistémica pasa igual se habla mucho desde el proceso pero se habla muy poco acerca del método es decir qué lugar en qué lugar vamos a encontrar el concepto de esperanza ¿cierto? aquí un buen ejemplo uno de los yo diría que cinco o seis ejemplos que van a encontrar desde la aplicación del concepto ahora a la terapia sistémica y este es como lo define el autor ¿cierto? la esperanza razonable y aquí quiero quiero conectar este concepto de la esperanza razonable con los principios de la terapia breve central la solución es que es lo mismo vale la misma dirección la reflexión es exactamente la misma la esperanza razonable es mirar ¿cierto? un deseo de cambio trabajable alcanzable medible realista ¿cierto? que no depende exclusivamente de una tercera persona no puedes depositar en un otro tu deseo de cambio ¿no? porque finalmente hay una variable que no está en tus manos ¿sí? no está en tus manos no depende de ti ¿cierto? el que otra persona pueda cambiar ¿no? y por supuesto también hacer una formular todo ese cambio en positivo yo creo que todos ustedes están familiarizados ¿cierto? con este concepto de metas bien formuladas de terapia breve sobre todo para definir metas y objetivos terapéuticos y un principio yo diría que que es muy importante muy relevante es precisamente esto de formular para definir los objetivos generalmente están formulados en negativo es decir no quiero estar triste ¿sí? como mirando la ausencia del problema más que mirar una acción así algo más concreto medible ¿no? o más que mirar algo que realmente vas a conseguir algo nuevo no quiero estar triste no quiero pelear no quiero discutir no quiero no me quiero sentir solo en fin en fin en fin etcétera un largo etcétera desde la experiencia de nuestros consultantes ¿no? entonces el desafío es poder medir y evaluar y pasar a la acción concretamente pasar a la acción y ver a qué está dispuesto esta persona qué va a hacer concretamente con esto si no quiere estar triste ¿qué quiere conseguir en lugar de? ¿no? y eso es un principio terapéutico vuelvo a decir desde la terapia breve centrada en la solución Gregory Bateson también le quiero quitar ¿cierto? le quiero robar esta reflexión para ampliar un poquito más también este ejemplo acerca de la relevancia ¿cierto? de mirar los procesos y mirar el movimiento no basta con pensar en el concepto de la esperanza en una dimensión cognitiva únicamente desde la dimensión cognitiva no es suficiente es solo un ámbito de la experiencia y esto sí debe avanzar y debe dar un pasito más la persona ahora en una dirección de poder mirar por una parte visualizar su deseo de cambio pero avanzar en la dirección que desea avanzar pero para eso hay que dar un primer paso ¿no? Galeano no fue un terapeuta pero sí nos dejó esta frase esta reflexión que para mí es muy potente somos lo que hacemos para cambiar lo que somos mira que interesante somos lo que hacemos para cambiar lo que somos vamos en la misma dirección al menos yo lo siento así del valor del movimiento en el fondo lo valioso de la acción ¿cierto? del poder decir ok voy a avanzar estoy dispuesto a dar un primer pasito avanzar en un primer paso bueno eso ese primer paso lo vamos a evaluar ¿no? como efecto bola de nieve seguramente nos va a llevar a otra dirección no me voy a detener mucho en esto pero yo creo que ustedes conocen el estudio ¿cierto? de Lambert y aquí me quiero detener en el 35% los factores comunes del cambio según Lambert básicamente se puede medir a través de la varianza no explicada como lo ven aquí este 35% básicamente lo que quiere decir el 35% es que la varianza no explicada básicamente es todo lo que ocurre fuera de la terapia es decir aquí entra en juego la vida ¿cierto? pongo comillas ¿no? la vida de la persona porque recuerden que a la consulta la conversación terapéutica ahí en ese espacio solamente vamos a conversar acerca de la historia del problema pero no del problema de la persona y lamentablemente no digo en todos los modelos terapéuticos pero lamentablemente hay modelos terapéuticos que ni siquiera llevan y ni siquiera llevan metafóricamente la vida de la persona a la terapia sino más bien la terapia está centrada básicamente en un modelo teórico y por qué no en un sesgo teórico de la terapia entonces este 35% colega en la varianza no explicada es decir todo lo que ocurre fuera de nadie pero también está el 30% de la aportación del paciente del consultante es decir ya hay un 65% un 35% que responde finalmente algo que no está presente en la conversación de alguna manera hobby acá están los hobbies pasatiempo su red social de apoyo este factor protector ¿cierto? desde el mundo social y también esto es lo que les comenté al inicio de la presentación ¿cierto? este ámbito más colectivo y un 30% de la aportación y aquí sí está la esperanza de cambio la motivación inicial ¿cierto? la expectativa acerca del proceso la disposición para colaborar etcétera etcétera ¿no? entonces hay un 65% que se puede perfectamente medir desde este ámbito relacional y desde la expectativa acerca del proceso también y hay un 15% que lo define o que se puede evaluar y observar desde la relación terapéutica entonces ya hablamos ahora de un 80% como margen ¿cierto? como estamos hablando de una rueda de cambio ¿cierto? desde el 80% que es bastante un número bastante interesante por cierto que no se puede evaluar no podemos mirar el 30% por separado el 35% no tenemos que mirar todo en su conjunto ¿no? pero es importante mirar esta reflexión en torno a los factores comunes en la terapia porque eso nos muestra un poco esta esta en esta posición que estamos permanentemente nos encontramos siempre en una posición en donde claro cada vez desaparece un poco este rol de experto y más bien sería útil posicionarnos dentro de un rol de colaboración ¿no? de hecho parte de lo que mirando un poco lo que funciona para fortalecer esta esperanza de cambio básicamente un lenguaje centrado en la colaboración y también mirar desde una perspectiva ¿cierto? yo diría agregar aquí ahora un concepto humildad terapéutica mirar de que estamos limitados como terapéutica hay una barrera que es una barrera natural y desde ahí no se puede avanzar otra implicación que tiene que ver ahora con el concepto de la motivación y esto tiene que ver también con la esperanza de cambio y acá les dejo solo un ejemplo que me resulta muy interesante que tiene que ver con un estudio en retrospectiva cualitativo muy muy interesante y la síntesis básicamente es como se entrevistaron un grupo de personas ¿cierto? en este caso particularmente en el estudio lo que hicieron fue entrevistar un grupo de personas que se autolesionaron en la adolescencia y ya de adultos ¿cierto? hicieron un estudio en retrospectiva hicieron un par de entrevistas para poder indagar mirando hacia atrás en el pasado ¿cierto? hoy adultos pero se autolesionaron en la adolescencia en la adolescencia para poder evaluar ¿cierto? cuál fue el factor clave del cambio el casi el 90% de ellos responde esto que los clientes de los consultantes afirman que lo único o lo más importante que le hizo seguir adelante fue la fe en el terapeuta ¿se acuerdan que un autor hace un momento atrás nos muestra esto de que la esperanza de cambio a veces está centrada en la expectativa hacia el terapeuta que es un elemento importante bueno esto está en juego acá en este estudio y eso obviamente nos lleva a la reflexión de que por supuesto que es muy importante la relación terapéutica pero la relación terapéutica ahora la vamos a mirar como un apellido la relación terapéutica es el charlo colaboración ¿cierto? una apuesta por el cambio ¿no? un enfoque minimalista y básicamente centrar los recursos de las personas ¿no? es distinto mirar el concepto de alianza terapéutica digamos versus al revés ¿no? esto de vínculo el proceso de cambio versus el concepto de alianza terapéutica ¿no? todos los que estamos acá sabemos que el concepto de alianza terapéutica finalmente se responde a una dimensión de trabajo que va más allá del feeling va más allá de la simpatía del humor de la buena onda que puede haber entre 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 terapeuta y consultante sino más bien que responde a un trabajo más colaborativo responde también a la sensibilidad del terapeuta de poder ayudar guiar ¿cierto? acompañar el proceso de cambio de su consultante sobre todo sobre todo en un proceso como este mirando vuelvo a mencionar en una primera fase las expectativas ¿no? el factor de esperanza de cambio considerando de que ya la esperanza ya es vencer o enfrentar enfrentar el miedo superar el miedo al cambio por eso no quiero no quiero no quiero mezclar los conceptos porque esperanza de cambio no es lo mismo que motivación la motivación responde a una dimensión que es muy dinámica ¿verdad? muy dinámico mirar esto de que sube y baja todo el tiempo no siempre estamos motivados siempre a hacer lo mismo todo el tiempo eso está claro sin embargo en un proceso inicial de terapia generalmente las personas como motivación de cambio les voy a dar un ejemplo en el pánico por ejemplo una persona que llega a consultar por trastorno trastorno de ansia en general un cuadro llega a buscar llega a una primera consulta después de una experiencia de ataque pánico no alcanza a desarrollar un trastorno de pánico sino más bien un ataque pánico probablemente la motivación de ese consultante producto de luego de la experiencia de pánico probablemente la motivación de esa persona es a toda costa sacarse el problema encima es decir no pasar no vivir no pasar por la misma experiencia de un ataque pánico nuevamente o sea no la motivación está centrada en el no lo vamos a definir así en el no problema en el no vivir no pasar por lo mismo pero no es lo mismo de la esperanza porque a lo mejor la persona puede estar motivada para no pasar por esto nuevamente pero no está dispuesto a hacer otra cosa entonces está puesto el deseo pero no la disposición a hacer algo de hecho ustedes que lo saben también es paradójico los consultantes que llegan digamos por un trastorno de ansiedad generalmente de alguna manera el promedio de la cantidad de sesiones en consulta no es más allá de tres o cuatro cuando el proceso es bueno ¿cierto? y el consultante tiene esta percepción de que es un buen proceso terapéutico va a llegar a una cuarta a una quinta y así ¿cierto? va a avanzar en el proceso pero cuando no es tan bueno y la persona lo va a evaluar de otra manera probablemente va a llegar a la tercera sesión y después no vuelve más la tasa de abandono de terapia con las personas con cuadros de ansiedad es muy alta es una paradoja pero es paradójico pero al mismo tiempo va en la misma línea del síntoma básicamente quiero que esto quiero salir de este problema lo más rápido entonces encontramos esta otra dimensión que responde a este concepto de la esperanza relacional ya sabemos que la esperanza tiene relación con un movimiento tiene que ver con la acción de la persona no está solo en esta dimensión cognitiva también está en la dimensión relacional tú puedes como terapeuta ser parte de fortalecer la esperanza de cambio o también como tus expectativas sobre acerca de tu consultante son muy bajitas probablemente va a ser parte del problema y va a favorecer el desarrollo de la desesperanza más que de la esperanza y no sería un caos un fracaso total como te lo repito entonces nada más que nada más que mencionar acerca de de que cuando hablamos de deseo de cambio y sobre todo si tú lo llevas esto desde esta idea de la motivación ¿cierto? como esta capacidad de llevar este deseo a la conversación y poder anticipar y ahí está la magia de la terapia breve esto de poder crear un escenario ¿cierto? del futuro y avanzar en esa dirección ¿qué va a ver? ¿qué va a sentir? ¿qué va a cambiar en la vida de esa persona una vez que puedas como conseguir este objetivo ¿no? ¿qué va a cambiar en tu relación con tu familia? ¿qué va a cambiar con tu relación con tus amigos? ¿qué va a decir tu amigo? ¿qué va a ver en ti tu mamá? todas estas preguntas que hacemos para mirar un poco la interacción de nuestro consultante pero son preguntas que están muy centradas en el futuro en fortalecer ¿cierto? esta idea de crear construir un futuro tiene que ver con esto de poder favorecer la motivación a partir de crear una una sensación agradable ¿cierto? toda vez que usted va a experimentar un efecto positivo cuando tú logras anticipar un acontecimiento futuro positivo digamos ¿no? no es lo mismo estar centrado permanentemente en el miedo y anticiparnos todo el tiempo a un evento negativo ¿no? desagradable ¿cierto? una amenaza un peligro un riesgo ¿no? versus mirar ¿verdad? y mantener un sano equilibrio en eso también por cierto pero mirar también como ya deseo de cambio anticiparnos un poco a lo positivo ¿no? y después claro nos vamos a encontrar como en una escalerita como este tipo ¿no? por una parte vamos a mirar después entonces la motivación los deseos y la expectativa de resultados acá les dejo después unos ejemplos de preguntas nada más ¿qué es lo que es más importante para ti en la vida? ¿cuánto de lo que es más importante está presente hoy en tu vida? acompañar a las personas a que puedan mirar lo que lo que está presente en su vida lo que tiene esta persona y no lo que no tiene ¿sí? no mirar el vaso todo el tiempo el vaso medio vacío por supuesto que siempre 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 en la vida nos vamos a encontrar con situaciones que oh no nos no nos sentimos muy cómodos ¿cierto? queremos cambiar algo pero no es lo mismo mirar ¿cierto? en perspectiva todo esto y poder ¿cierto? tener solo una historia acerca de lo que yo tengo y lo que soy ¿no? debe haber un equilibrio y vamos a mirar entonces que la motivación tiene relación entonces en el mirar el visualizar un objetivo de cambio en el futuro tiene un factor potente en la alianza terapéutica ¿no? claro así también lo muestra la evidencia hay distintos investigadores que que nos muestran ¿cierto? que efectivamente con su estudio ¿cierto? las expectativas positivas de las personas tienen una relación directa finalmente con el resultado positivo del proceso terapéutico pero vuelvo a decir el desafío está en que ustedes desde un modelo en este caso terapia breve central en la solución tú puedes captar capturar esa motivación de la persona lo puedes llevar después a un proceso porque también hay modelos que la persona está presenta un mínimo de esperanza de cambio pero claro se pierde durante el proceso lamentable porque el terapeuta va en otra dirección ¿qué hacemos concretamente entonces también en la terapia breve para fortalecer esto? bueno generalmente estamos desde una actitud de colaboración como ya lo mencioné desde una relación cinética mirando esto desde mirando esto cierto desde un lugar un poquito más atrás de la persona mirando esto desde ir un paso más adelante de la persona mirando esto en perspectiva yo no puedo avanzar a un ritmo distinto que mi terapeuta no puedo ir más rápido metafóricamente que mi consultante perdón no puedo avanzar más rápido no puedo arrastrar a la persona al cambio tengo que mirar tengo que evaluarlo tengo que acompañar según tu ritmo en el proceso otro ejemplo con algunas preguntas que desearías ver sentir pensar una vez que este problema ya está resuelto que va mejor y permanentemente hacer ese ejercicio marcar siempre la diferencia si ustedes pueden ver aquí hay dos imágenes tú perfectamente puedes hacer una buena diferenciación en estas dos imágenes en una hay color y un verde puede dar la impresión de que fuera un bosque bonito para poder caminar y en la otra imagen tú puedes ver que de alguna manera falta sombra falta verde quizá no es tan agradable caminar en ese lugar metafóricamente lo que hacemos entonces es poder marcar la diferencia entre dos momentos de la persona un momento en donde esta persona presenta una historia acerca de un problema y un momento en donde la persona presenta una expectativa acerca de un futuro mejor y permanentemente hacer esta diferenciación ¿qué vas a hacer? esto es como lo que hacen lo que nos presentan los terapeutas narrativos esto del andamiaje ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué tendrá que pasar? ¿qué tendrás que hacer? ¿qué tendrás que pensar? ¿qué tendrás que pasar? ¿qué tendrá que pasar en tu vida en general ¿cierto? para que tú puedas marcar o puedas avanzar puede haber un movimiento entre una escena versus una escena B y otro aspecto que es muy importante yo veo que ya me me pasaron unos minutos pero si me dan cinco minutos ya para finalizar y un aspecto que también es muy importante que tiene que ver con la comunicación y básicamente con el lenguaje y entender también que la comunicación no son las palabras no es la comunicación verbal o el lenguaje verbal está reciente también durante todo el proceso también un lenguaje psicológico que responde precisamente a las expectativas del proceso también hay un lenguaje emocional y por cierto también una narrativa una historia ¿no? que contiene una un contenido una semántica que hay que mirar ¿cierto? hay que poder dilucidar también junto a nuestros consultantes pero para ello creo que es conveniente no perder de vista este concepto colegas de como cambiar un poco el foco y sacar un poco este rótulo negativo de las cosas y poder junto con las personas redefinir ¿no? ¿de qué otra manera? ¿de qué otra manera puedes definir? acá les pongo el ejemplo de mi experiencia ¿cierto? no es lo mismo cuando la familia nos presenta a su hijo como un adolescente retraído con una etiqueta yo diría bastante negativa causa daño a su identidad por cierto versus este concepto de no es retraído es reflexivo ¿no? ahora tú lo puedes hacer de esta manera lo puedes llevar también como una connotación lo puedes connotar de manera positivamente digamos lo puedes llevar o lo puedes reformular también ya de una manera directa o también lo puedes ver junto a las personas ¿no? y le puedes preguntar ¿de qué otra manera puedes definir esto? ¿qué otra palabra puede reemplazar o qué otro concepto puede como cambiar para cambiar el retraído por ejemplo lo puedes llevar a ese espacio de conversación interesante también ¿qué te entrega la fuerza para seguir? ¿qué te motiva? ¿qué te gusta hacer? ¿o qué te encantaba hacer en el pasado? ¿qué te apasiona? ¿qué sentido tiene esto para ti? ¿no? es todo el tiempo conectar a la persona desde este mínimo de esperanza de cambio inicial ¿cierto? con aquello que funciona con sus valores con sus recursos con sus habilidades porque recuerden siempre que enfrentar un proceso terapéutico es básicamente vencer el miedo al cambio sobre todo sobre todo colegas considerando cuando las personas llegan por primera vez a terapia sería bueno entonces conocer cuáles son cuál es la idea cuál es la representación que tienen nuestros consultantes acerca de nuestro trabajo en el primer contacto en mi experiencia como hice en contacto durante ya lo mencioné ¿cierto? durante una buena cantidad de horas de la semana en terapia con adolescentes yo siempre le converso con estos muchachos durante la primera fase ¿no? lo primero que le pregunto es como para indagar ¿qué sabe de nuestro trabajo? ¿qué conoces de un psicólogo? ¿qué conoces de una psicóloga? ¿no? ¿quién te contó? ¿quién te habló? ¿quién conversó contigo alguna vez acerca de nuestro rol de nuestro trabajo la idea para mí es siempre indagar ¿cierto? de cómo cómo llega este muchacho a construir una representación de nuestro rol de nuestro trabajo cuáles son esas voces esas experiencias ¿no? que de alguna manera dan fuerza dan fuerza ¿cierto? a esta idea que tienen acerca de nuestro trabajo ¿para qué? bueno básicamente crear esta suerte de metafóricamente ¿cierto? una danza entre terapeuta y consultante para favorecer este espacio de reautoría en este caso si lo estoy pensando desde la rodilla un espacio de reautoría acerca de su proceso de cambio a través de permanentemente mirar excepciones mirar externalizar el problema también y poder llevar la conversación una conversación más central en historias de logro ¿no? el logro personal es muy importante para conversar y trabajar acerca de los elogios entre otras cosas ahí les dejo una reflexión adicional y acá me voy a detener solo tres minutos en la última en la última diapositiva y acá yo les dejo una imagen no sé si ustedes están familiarizados con lo que pasó en Chile hace un par de semanas atrás bueno lo que ustedes ven ahí es un pueblo que se llama Licantén y como lo ven así así es que así es como quedó es un pueblo que quedó sumergido en el agua bajo el agua y que probablemente va a desaparecer de ese lugar entonces hoy día en medio de una emergencia climática estamos también desde ahora desde el rol de la investigación estamos pensando de cómo llevar esta ayuda ¿no? para colaborar ¿cierto? ayudar a la comunidad para precisamente fortalecer esta esperanza de que pueda haber un futuro un futuro distinto un futuro mejor una intervención mirando un poco la prevención de un problema de salud mental acerca sobre todo de estar expuesto en eventos estresantes como este y favorecer ¿cierto? también el proceso de cambio y acá me voy a detener solamente un par de minutos nada más porque les quiero hablar cómo desde la investigación lo que hemos hecho es poder en los estudios donde me ha tocado ser parte o me toca ser parte de los equipos de trabajo o me ha tocado participar mostrarles un poco acerca de cómo la terapia breve se hace cargo también de este concepto de la esperanza pero en la en la investigación ahora ¿no? lo que hicimos hace un tiempo atrás fue elaborar un proyecto un protocolo de intervención que fue este y llevar a llevar esto a la práctica ¿no? llevar a trabajar con las personas que vivenciaron un evento altamente estresante y poder llevar esto a un ensayo clínico un diseño más bien un estudio experimental digamos y poder llevar esto para poder medir el impacto del protocolo de intervención no les voy a hablar de metodología ni análisis de datos ni mucho menos pero sí les quiero compartir un poco acerca de las características de las sesiones porque acá fueron un protocolo se trabajó con un protocolo de cuatro sesiones acá está el título de cada una de ellas y como pueden ver acá en esto de construyendo la experiencia de terapia básicamente lo que lo que hicimos acá fue trabajar fortalecer la relación terapéutica ¿no? que fue algo muy importante que les mencioné hace un momento atrás ¿se acuerdan de la tortita de Michael Lambert ¿cierto? de que hay un 35% de la varianza no explicada un 30% como digamos indicador de cambio desde la relación terapéutica bueno la dimensión relacional de la esperanza es algo que se tiene que cultivar ¿no? y la segunda sesión trabajamos con elicitar una nueva narrativa ¿cierto? la llegada superviviente ese fue el título de la sesión el nacimiento de un héroe y de un héroe para siempre la cuarta sesión y última que en el fondo lo que hicimos fue trabajar con el árbol de la vida con estrategias como una metodología más narrativa cartas hacia el futuro cartas de efecto consultante con la excepción en este punto de escalas que son estrategias de la terapia de desechar la solución y esto llevamos el resultado de este estudio lo llevamos a dos artículos que se publicaron este lo publicamos en el año 2021 que fue la evaluación de la puesta en marcha de un pilotaje ¿cierto? cada vez que usted trabaja con un protocolo con un ensayo clínico lo que debe hacer en la primera fase ¿cierto? es poner a prueba un piloto para poder medir el impacto de la percepción de las personas de los usuarios de los consultantes ¿no? de cómo de cómo las personas digamos fueron evaluando su experiencia con el terapeuta y poner a prueba obviamente el protocolo ¿no? y el resultado final de este estudio está publicado en este en este artículo en donde y aquí hay algo muy novedoso porque en este en este estudio que como lo pueden ver ahí el título terapia sistémica breve en persona expuesta a un evento altamente estresante un ensayo controlado al gatorizado y aquí nos encontramos con una sorpresa bien interesante y con esto quiero cerrar la idea la presentación en una primera fase ¿cierto? lo que lo que uno busca ¿cierto? como resultado de una de un protocolo es que la persona pueda pueda haber una reducción una reducción del malestar una reducción significativa del malestar psicológico sobre todo cuando una persona se ve expuesta a un evento de estas características la tipología es bien amplia cuando hablamos de eventos altamente estresantes puede ser un desastre natural ¿cierto? de la naturaleza ¿cierto? como esa emergencia climática que ustedes vieron en la foto un terremoto un terremoto en fin hay un montón de otras situaciones como también otro tipo de desastre ¿no? no necesariamente de alguna cosa entonces o potencialmente traumático recuerden que el concepto de trauma es una experiencia personal no responde a la experiencia probablemente tal más bien responde al significado de la experiencia para la persona por lo tanto lo que hicimos fue medir estas variables las que ustedes ven ahí nos encontramos con una cuestión que fue muy novedosa que fue muy interesante luego del protocolo lo que hicimos fue evaluar a las personas después de 6 meses y el indicador de cambio fue que encontramos que las personas que pasaron por este protocolo no solo se pudo ver una buena reducción del malestar sino también o una reducción significativa del malestar psicológico inicial sino también durante el seguimiento digamos una tendencia a desarrollar bienestar y crecimiento postraumático y con eso quiero cerrar porque toda psicoterapia o todo proceso que tome en consideración ¿cierto? la expectativa inicial o la esperanza inicial acerca del proceso que además tú vas a trabajar con ese contenido durante la terapia y que al mismo tiempo vas a visualizar un objetivo de cambio realista medible con todo eso ya hay evidencia ¿cierto? de que puedes no solamente hacer un muy buen trabajo sino también puede ser significativo y puedes también estar muy centrado en el bienestar y en el crecimiento como variable como indicador de cambio así que bueno se lo dejo también como una reflexión así que muchas gracias por el espacio muchas gracias por la paciencia y si y quedo atento a preguntas comentarios no sé si alguien quiere compartir alguna una pregunta un comentario no sé si hay preguntas en el chat yo no puedo ver el chat aquí ahí sí le deja de compartir ahí sí 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 tienen preguntas tienen comentarios no no hay preguntas espero que haya quedado claro lo menos la idea perfecto bien entonces gracias 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 a ustedes hay una persona que escribe no es una pregunta solo agradecer suelo agradecer el tema gracias a ti Susana soy técnico radiólogo dice Naleli wow espero no hablar en chino Naleli bueno gracias a todos y a todas por estar acá por la paciencia y bueno quiero si alguien quiere encender el micrófono y hacer una una pregunta me puedo quedar unos minutitos más aquí estuvo interesante para la próxima deberían tener abierto el chat para ah perfecto no lo sé desconozco eso bueno muchas gracias pueden levantar la mano si necesitan hacer alguna consulta ahí le podemos reactivar el audio creo que se van llenos de esperanza Berta levantó la manito este hola buenas noches me pareció bien interesante lo que platicas sobre todo porque en mi colonia nos inundamos así como estaba el pueblo en mi colonia en el 2009 y como no hubo un intento por apoyarlos porque lo mencionas con una correcta apoyo probablemente hubiese sido más fácil hoy hoy en día yo no sé cuántos años después de eso cae un chubasco y créeme que yo quiero agarrar mi coche y lanzarme al cerro más cercano es decir lo mal que lo manejamos todos pero con una un apoyo tan sencillo como estás planteando pues hubiese ayudado mucho y la pregunta sería tu investigación estuvo auspiciada por el gobierno sí sí claro lógicamente ¿sí? ya no te oigo perdón 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 estaba en silencio sí sí Berta efectivamente de otra manera hacer una investigación de dos a tres años es imposible sí nada más era compartir eso y agradecértelo muchas gracias no gracias a ti por compartir tu experiencia sí ¿alguien más? creo que voy a decir que hay un comentario no no veo más comentarios bueno pero ya hay una persona Junoen Junoen Cruz sí hola hola ¿sí me escuchan? sí ok gracias bueno antes que primero que nada gracias por la participación muy muy buena información siento que es una terapia que necesita el mundo actualmente precisamente enfocarnos en lo positivo ¿no? rescatar toda esa parte y bueno mi pregunta es ¿cuánto tiempo lleva aplicando como esta toda esta estrategia toda esta metodología que nos presentó este enfoque y a grandes rasgos no sé si nos pudieras hablar un poquito de como de tu esperanza ¿no? tu expectativa de seguir aplicando este esta metodología y o sea como viéndolo en uno ¿no? o sea tengo esta expectativa y hacia allá va y más que nada como por los resultados que has visto en tus pacientes este como pues sí toda esta parte que has trabajado y que has visto en pues en las personas que ves a diario esa sería como mi pregunta gracias no gracias gracias a ti Yunwen ¿cierto? lo pronuncié bien sí lo dije bien por tu pregunta porque claro veo que son dos preguntas la primera es como por un poco la experiencia yo llevo aproximadamente 15 o 16 años y ya trabajando como clínico y los últimos 12 años trabajando desde la terapia breve ¿no? 100% y aquí luego quiero conectar la respuesta con la segunda pregunta ¿cuál es mi esperanza para seguir trabajando desde este lugar? y quiero poner acá marcar un paréntesis también en la en la descripción porque yo hago investigación en el tema hago clínica y docencia me gusta mucho porque hay un hay harto de mí en esto que tiene que ver con la visión de mundo mi experiencia ¿cierto? y cuál es mi deseo de querer conocer más acerca de esto y como tú bien lo lo mencionaste Yunwen esto de de poder ver el impacto en las personas y finalmente cuando uno trabaja y cuando uno siente pasión por un tema como este por ejemplo un modelo para mí lo importante es ver esto como el testimonio de esto en las personas ¿no? los procesos de cambio más que en una cuestión de una dimensión teórica ¿no? no vale la pena de hecho de hecho algo que ustedes me imagino que les llamó la atención pero de hecho la terapia breve así como desde el marco integrador ustedes se van a dar cuenta que no hay una teoría de la personalidad no hay una teoría acerca de cómo son las personas de alguna manera hay una teoría de un método por lo tanto el objetivo para mí lo personal ¿cierto? para conservar mi esperanza en el proceso de cambio ¿cierto? de las personas y en mi propio proceso de cambio porque tiene sentido mirarla en mi práctica clínica desde este lugar pasa por eso pasa desde ese lugar pasa por ese lugar porque para mí tiene sentido y se conecta con mi forma de ver el mundo creo que esa sería la respuesta gracias gracias por compartir Diana por protocolo es la última pregunta porque son tres nada más perfecto muchas gracias vamos Diana ok ¿me escuchan? super bien ok buenas noches a todos la verdad es que me gustó mucho la platica y como que hizo mucho sentido con lo que yo estoy haciendo aquí o con lo que quiero hacer aquí en México yo estoy en México y me gustan mucho los seminarios que da Adipa la verdad es que yo soy un psicólogo clínico muy joven llevo cuatro años dando psicoterapia pero me he dado cuenta que los sectores públicos aquí en México la verdad es que tienen un servicio y un pronóstico muy bajo es triste darse cuenta que la población no tiene como que una buena atención psicológica que te topas muchas personas que te dicen que no quieren ir al psicólogo porque han recibido un maltrato por parte de ellos o que les han dicho cosas como no es que estás mal y no vas a poder mejorar o que simplemente se les canaliza psiquiatría se les da medicación y no hay más solución entonces ahorita que explicó todo el tema me pareció muy muy padre porque además me hizo mucho sentido porque mencionó el enfoque breve estratégico y a mi mente llegó Nardone y dije si sí es él ah qué maravilla porque es alguien que a mí me apasiona muchísimo y me he puesto a leer me he puesto a estudiar porque sí la meta que yo tengo presente para poder proteger a los pacientes es conseguir mi maestría sé que es algo que voy a tener que lograr poco a poco porque obviamente es invertir pero eso no quiere decir que no se les pueda dar un tratamiento integral aquí en México entonces lo que he estado haciendo es como abrirme paso a que se puedan dar como conferencias explicarles qué es la salud integral porque es importante que ellos se atiendan porque es importante que a la mínima de malestar también puedan encontrarse con alguien que los entienda que los apoye y a veces me dicen ¿no? es que ¿por qué los escuchas más de una hora? porque a veces no basta una hora a veces necesitan más tiempo y si yo les puedo dar más tiempo está bien para mí está bien a mí su problema me importa y me importa que ellos se vayan contentos que se vayan con esa idea de que la esperanza para estar mejor que es lo que ahorita hablamos es buena que pueden encontrar a alguien que los ayude entonces ahorita que explicó todo esto dije sería una maravilla porque realmente me generaba como mucho conflicto pensar ¿no? es algo que se puede lograr es algo que no se puede lograr es algo que se puede hacer o no pero la verdad es que me parece que que ya me di cuenta que no estoy tan loca que sí es algo que se puede lograr y que también es algo que se necesita no solamente pues en los países de Latinoamérica en cualquier parte y creo que si como psicólogos nos vamos sumando también es algo que se que nos puede ayudar mucho a cambiar tanto la perspectiva de las personas como la perspectiva también del sector de salud porque he tenido que ir a visitar a muchos médicos para decirles no no les dejes o no les quites la oportunidad de que vayan a un tratamiento psicológico o sea de verdad no solamente te cierres a decirles ve con el psiquiatra y ya está no darles la oportunidad de que busquen a alguien que los pueda ayudar entonces me pareció muy interesante y le agradezco mucho que nos enseñara también los resultados de su investigación porque pues me da mucha esperanza para seguir batallando y peleando aquí por por lograr algo en México aunque sea poco o sea mucho pero que las personas que salgan de pues de mi consultorio se vayan con esa perspectiva y que al menos con uno o dos pues se puede llegar a más y de ahí puedes lograr el cambio en muchas más personas y creo que esa es la parte más importante si ellos piensan que no hay nada más que cambiar como decía Víctor Frank siempre tienen que recordar que se pueden cambiar a ellos mismos y creo que eso es la mejor parte así que muchas gracias y gracias a ti Diana por compartir tu tu reflexión muchas gracias bueno bueno ya se culminó el seminario de verdad queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en la presente ponencia también agradecer a nuestro gran expositor Pablo Concha por la excelente temática que nos presentó el día de hoy ahora debemos dejar de grabar porque vamos a realizar el sorteo que nos presentó que nos presentó